Gracias a un gol provincial de Diego Escusa, el esportivo Cariocos derrotó en el Pedregal 1-0 a Unión Alto Huarca. Con esa ventaja mínima, el cuadro amarillo se instaló en cuartos de final, instancia en la que se medirá con fuerza minera. Sí, contento, contento por el triunfo, un paso más para llegar al objetivo que queremos, que es una final. Si bien es cierto, el equipo de primer tiempo estuvo mejor que en el segundo, en el segundo nos sorprendió bastante este equipo. Eso fue el todo, el todo nada. Creo que ellos estuvieron más cerca de marcar el primero, como dije, que nosotros el segundo. Pero nunca bajamos los brazos, siempre la garra de mi equipo. Pudimos sacar este triunfo adelante, contento y feliz para toda esta gente de Majes y para mi familia. Sí, bueno, no ha sido fácil, no es fácil ahorita en el fútbol. Bueno, todo sacrificio, ¿no? Sí, la verdad que por momentos salieron con todo ellos, la verdad que corrían bastante. De repente me costó un poco meterme por la pala que había venido haciendo, pero nada, esta semana trabajar duro como siempre lo hemos hecho. Creo que estamos para grandes cosas y nada, esperar nomás al rival que creo que viene haciendo bien las cosas. Pero nada, el partido es muy diferente al otro. Creo que vamos con inteligencia poniendo la pelota al piso. Creo que vamos a hacer un retorno de resultados allá en el Pedregal, ¿no? Sí, bueno, gracias a Dios se logró un bonito encuentro. Se logró la victoria. O sea, y bueno, ahora con el mismo objetivo de llegar a la final, pero ahora nos toca esos cuartos de final, ¿no? Que van a ser difíciles ahí en Juliaca. Sí, el partido bastante complicado, ¿no? O sea, y sabíamos que iba a ser así, ¿no? O sea, un equipo que nos marcó en todos los sectores, no nos dejó hacer nuestro fútbol y nos costó, ¿no? Nos costó porque ellos hacían lo que les convenía, jugar al pelotazo y nosotros intentábamos hacer el fútbol que mayormente dominamos, pero se jugaban la vida ellos, ¿no? O sea, ellos querían acomodar el lugar, buscar el empate, por lo menos para llegar a los penales, cosas que no queríamos nosotros por ninguna razón, a pesar de que nos habíamos preparado para ellos también, ¿no? Para que no nos chapen de sorpresa, pero, bueno, felizmente se ganó por un gol angustioso, sacrificado, muy, muy luchado el partido, pero finalmente se pasó esta fase más, ¿no? Con las bulliciosas tribunas que alentaban a ambos equipos, se dio el pitazo inicial del encuentro, al promediar las 15 horas con 15 en el estadio Miguel Galo del Pedregal. El balón transitaba por el campo de juego, sin posibilidades de abrir el marcador para ninguna de las dos escuadras. Pasaban los minutos y Carioco se perfilaba para el ataque, llegando con mayor insistencia al arco rival. Sobre los 28 minutos, excusa se mostró por turno para, tras remate de Willy Velázquez, desviar la trayectoria del balón con un golpe de taco que desairó a Fernando Farfán, que ya se había jugado hacia su izquierda. Fue el único tanto del partido que abría la esperanza de los majeños, a fin de avanzar a cuarto de final de la Copa Perú. En el segundo tiempo, se inició con mayor expectativa, esperando que los cusqueños reaccionen, pero no pudieron concretar ni una llegada al arco contrario, cayendo derrotados por la mínima diferencia. El partido de ida se juega en Juliaca el domingo 16 de noviembre. Sí, una cancha difícil, una altura mayor a la que estamos acostumbrados, un buen rival, un buen rival que sabe lo que hace con la pelota, tiene dos jugadores adelante muy, muy rápidos, que son Zeta y Villavicencio, un buen medio campo, o sea, creo que vamos a enfrentar un equipo muy difícil, ¿no? Felizmente tenemos toda una semana para trabajar, sobre todo cómo controlar allá, ¿no? O sea, allá el negocio nuestro es buscar un empate y si este es con goles en buena hora, ¿no? O sea, la idea es no perder, la idea es no hacer lo que hizo Futuro de repente, ir allá y perder por tanto gol, o sea, que es bien difícil remontar, ¿no? Entonces, vamos a trabajar, vamos a trabajar la semana con esa finalidad, con este objetivo, ¿no? Sí, como dije, ¿no? Todos los partidos, mientras vamos avanzando, van a ser más duros, más fuertes. Copa Perú es así, ya estamos en cuartos, ahora va a ser más difícil para poder llegar al objetivo, no va a ser fácil, tenemos que trabajar de la mejor manera, no confiarnos y darlo todo, 100%, 200% y para llegar al objetivo, que es una final de Copa Perú, ¿no? Bueno, sí, la verdad que su gente, su hinchada es bastante hostigosa, creo que presiona mucho. Vengo jugando varios años allá con Huracán, con Aurora, con varios equipos que he ido allá. La verdad que siempre que he ido, de repente me he ido con un triunfo o un empate, pero nada, este es otro partido, otro equipo, la verdad que tiene un buen plantel en ellos, pero nada, acá creo que tenemos que trabajar fuerte durante la semana para así llegar bien al partido del domingo, ¿no?